Los accidentes de tránsito y otros factores son los responsables de la falta de insumos en el Hospital General del Sur, reaccionó el doctor Carlos González luego del señalamiento de la Ministra de Salud, doctora Carla Paredes. Yo quiero pedir disculpas, pero al final encontramos nosotros detalles especiales en las programaciones. Quiero decirle, mire, al Hospital del Sur llegan de 5 a 6 personas accidentadas todos los días en moto. Esas personas requieren de mucho material médico quirúrgico para estarlos curando, para hacerles la cirugía. Quiero decirle que ahora contamos con una sala de pillas de véticos que hay que estarlos curando mañana y tarde. Eso requiere de mucho insumo. Quiero decirle que las gestiones las hemos hecho aquí por parte de nosotros con donaciones y agradezco a través de estos medios a las empresas, a las fundaciones que nos han estado aportando. Lo hemos hecho también con préstamos a otros hospitales hermanos y también lo hemos hecho con recursos que tenemos nosotros en el hospital, que son fondos recuperados, pero no crea que vamos a estar resolviendo con ese poco dinero que tenemos la falencia a veces de reactivos, a veces con las necesidades de material médico quirúrgico. Pero quiero decir algo, no ha entrado este año lo que es el primer trimestre en material médico quirúrgico, pero ya está para el 20 de abril una licitación de 20 millones y pico de material médico quirúrgico que va a venir a solventar el problema de a partir de ahí. Siempre hay necesidades y ahora somos un hospital transparente, por eso es que se sabe de estas necesidades, aseguró el galeno. La cosa es que en los hospitales, bueno, siempre hay necesidades, lo único que ahora en el Hospital del Sur, como somos abiertos y transparentes, ahora se ve la cosa. Y pues la cosa es que nosotros tenemos que llevar a que el paciente pueda comprar lo más mínimo, si en caso ocurre algo, que compre una mariposa, que compre una jeringa, eso no le afecta mucho económicamente. Tratamos de que haya insulina, tratamos de que haya sangre, tratamos de que el cirujano opere a un paciente. Entonces esas cosas son de parte administrativa. A veces nos fallan lo que es los procesos de compra a nivel nacional, las licitaciones. Es lo que digo yo, ¿cómo hemos hecho en estos tres meses? Imagínense que haya entrado el médico quirúrgico al hospital, pero yo creo que a partir de abril 20 nosotros vamos a superar esta deficiencia. Pero también hay que recalcar que la cantidad de pacientes que nosotros tenemos es muy grande, muy elevada. Inclusive personas con seguro privado llegan al Hospital del Sur, inclusive personas con seguro social llegan al Hospital del Sur a la emergencia, a la consulta, a tomar sus medicamentos de hipertensivos y de diabetes y también llegan a hospitalizarse, incluso a operarse. Los pacientes a diario tienen que comprar varios insumos para poder recibir la atención médica en el Hospital General Cristian Escaño, Metro TV Noticias.